El primer barranco, que bajamos esa vez, de hecho desde aquí vamos a arreglar el temorito, precisamente. El primer brinco. El primer brinco, sí. Este sería un puente forzazo, o sea, forzosamente, o en su defecto, acondicionar el acceso con una escalerilla, ver formas de poder hacerlo, si no quieres hacer puente, puedes hacer otra cosa, pero yo creo que el puente es lo más viable, porque es lo más rápido, tú vas en una sola línea, entonces, bueno, así que aquí es cuestión de lo que, que tú decidas, ¿no? Al final el puente te voy a dar las opciones. ¡Gracias!